Catando los cuartos como un charlatán tirándolo pa' arriba pa' que baile cocotán Catando los cuartos como un charlatán tirándolo pa' arriba pa' que baile cocotán Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogotán Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogotán Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogotán Pa' mí no hay mujeres anchas, yo soy un charlatán Todas las menores como Leo me lo dan Me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan Amanecimos raspando y guayando fracatán Las mujeres tan fit, me levantan el loco A caco, pelado, dos polvos de orinoco Los tigueres que andaban con ellas no los conozco Le pedí 40 champaños y quedaron locos Amanecieron todos en el apartamento mío Le dimos pa' la playa el teteo y pa' el bote mío Un reguero de tigueres atrevió Yo cuando sé dan dos patrillas le quedo donde quiera hacer un lío Los cuartos que a mí me quedaban Cogatán Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogotán Cogotán, Cogotán, Cogotán Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogotán Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogotán tirándolo pa' arriba pa' que baile Gogodan tirándolo pa' arriba pa' que baile Gogodan tirándolo pa' arriba pa' que baile Gogodan baila me ay, 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 ay baila me Gogodan, brinca como Tarzan me encaramo' arriba de ti te como como un flan la bola se me inflan, claro que se me inflan no te estás amateando como que son un pibuan tómala donde huan, y no el de los palotes haciendo un cocote de jiria fa' donde ve el cote de Victoria's Secret, son locos en la ley ella coge cachapés y pálidos lares se busca los gatos en Tior, también en Prada tiene un Richard Milly y una guaguela cuadrada bailando Gogo, su cuarto no lo da la mente de Poppy y el culo Gogodan tirándolo pa' arriba pa' que baile 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 Gogodan tirándolo pa' que baile Gogodan tirándolo pa' que baile Gogodan murió Gogodan Gracias por ver el video.